Tu, tu blusa amarilla, tu maón azul, se chocaron en la puerta del vagón conmigo. ¡Qué castigo! Un beso en la mejilla que no me gustó, los dos tratando de mantenerlo. Tener el control ya casi se nos hace fácil. El tiempo hará que el destino ya cambie. Es lento, sabrás, no lo controla nadie, no. Paso la mirada, viene en general, te busco, te encuentro, no puedo mirar que más nos va. Tiene algo de gracia, tiene algo de humor, tiene algo de música, algo de dolor. Así es vivir. Estoy aprendiendo, voy perfeccionando, vendiendo otras cosas, te estoy ignorando. Hoy estoy aquí, mañana me voy. Pero quiero volver a vivir aquellos tiempos. ¡Clavelito! 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 Prefiero no hablarte ahí, Dios Tentación Comienza el ensayo, soy otra persona Si te miro mucho caigo a la lona Pero ya, no más Me estoy ya perdiendo de muchas cositas No quiero acordarme, no quiero hacer cita, no No Si se sufre, si se llora Pero qué remedio Ya pasó y aunque siempre se añora Ya sabemos se acabó Claro, vueltas dan la vida Y nunca se dice jamás Ya, yo quiero la salida Meteré todo en un cabaz Pero estoy aquí Mañana me voy Pero quiero volver A vivir aquellos tiempos Clavelito 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 de mi corazón Eres más que una canción No 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 No